Los principales líderes del mundo llegarán durante esta madrugada a Sudáfrica para participar en esto. En el funeral de estado de Nelson Mandela, miles de ciudadanos siguen saliendo a las calles para despedir al líder de la lucha contra el apartheid. Desde el sur de África nos informa el periodista José Luis Serrapenin. Buenas noches. ¿Qué tal Sole? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto de saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Estamos en Houghton, un barrio muy exclusivo de Johannesburgo porque es acá donde está a mi espalda la residencia de la familia Mandela. Lugar donde el pasado 5 de diciembre murió precisamente Nelson Mandela. Una noche lluviosa, sin embargo no menos calurosa con la cantidad de gente que sigue llegando. Pese allá bien entrada la noche acá en Sudáfrica y para bailar por supuesto y rendir homenaje a Nelson Mandela. Esto es una fiesta que no para de alegría por el alma y la figura de quien fuera un líder que llevó a este país a la unidad. Nosotros queremos invitarlos a ver un informe que hemos preparado sobre lo que ha sido esta jornada acá en Sudáfrica. Las muestras de afecto a Nelson Mandela no se detienen en Sudáfrica. En el cuarto día de duelo oficial, miles de personas siguen agolpándose en las afueras de los lugares más emblemáticos en familia y con señales de respeto. Lugares donde Madiba dejó huella. Fines se pasea orgulloso. Esta fotografía con el premio Nobel lo hace incluso una especie de celebridad. Cuenta que el propio Mandela se la regaló. Yo era un chofer que solía llevar a la gente a visitar a Mandela. Él me ofreció sacarme una foto con él. Fue el mejor día de mi vida. Estamos al interior del estadio Soccer City que tiene una capacidad para 95.000 personas y que se espera esté completamente lleno para la ceremonia de Estado de este día martes. Se ultiman los preparativos del escenario con esa grúa y por supuesto también estableciendo algunas vallas papales para separar lo que va a ser la ceremonia oficial que va a encabezar Jacob Zuma con la multitud que se va a agolpar tanto en las galerías como también en algunos sectores de la cancha. Dentro de las delegaciones que estarán presentes, la chilena estará encabezada por el ministro de Desarrollo Social quien llegó esta mañana al país. Traer las condolencias al propio gobierno sudafricano, pero al pueblo sudafricano desde Chile, de nuestro pueblo, de nuestra nación y del presidente de la república y de nuestro gobierno. El féretro de Mandela no estará presente en Soccer City. Solo el miércoles será trasladado hasta Pretoria, la capital, para que pueda ser visitado por la multitud. Soledad, contarte que Barack Obama, quizás el líder más importante que viene a esta ceremonia, se encuentra volando, muy pronto ya arribará hasta Sudáfrica, su delegación. Se ha tomado todo un hotel, el Radisson Blue. Es lo que podemos informar, Sole, en el trabajo realizado por Rodrigo Mendoza. Quiere les habla, por supuesto, que tengan muy buenas noches. Buenas noches para ti también, José Luis.